Bienvenidos mis amigos al resumen de la jornada de hoy viernes con cuatro hipódromos en simultáneo. Comenzamos con Laurel Park, Goffrey Park, Santanita y Golden Gate Field. Todo eso y mucho más a través de Ipica TV. Cuando ingresan a la recta decisiva 45-3 el parcial de la media milla por fuera trata de tomar el control. World in Trouble por dentro se mantiene All That Glory. En el tercer puesto se quedó Fast Jazz el número 3. World in Trouble toma el control y con Flavien Pratt liquida la primera de la tarde. World in Trouble. El segundo lugar corresponde a All That Glory. En el tercero Fast Jazz a cuarto metro, quinto Western Power, último JB Strikes Back. Media milla cuando ingresan a la recta decisiva por fuera viene a buscarla Back on Track. La número 5 se queda en el tercero Branson True Paris. Domina Bella Viena insiste por fuera Back on Track. La número 5 tomando el control de la carrera con José Valdivia Jr. para Paula Capestro Back on Track. La segunda posición es para Bella Viena. en el tercero Pot for Dove, cuarta Branson True Paris, quinta, última Petit Fillet. Jepsi Kim cuando ingresan a la recta decisiva 44-3 el parcial de la media milla. Jepsi Kim ha tomado la punta. Viene ahora por fuera Neon Life a buscarlo. En el tercer puesto se está colocando ahora por la parte interior Incredible Shot. Domina el 7 Jepsi Kim. Insiste por fuera Neon Life. Final de categoría por dentro. Liquida la carrera el 7 Jepsi Kim. En la segunda posición, el número uno Neon Life. El tercero es para Incredible Shot. Cuarto Kim Err, quinto Fast Giselt, último Magnificent Ride. A la recta decisiva 45-2 el parcial de la media milla busca colarse por dentro. Winsical Air, la número tres por fuera se sostiene Donita Rose. En el tercer puesto avanza Riders of Candy. Se quedó en el cuarto Sea Hair Beauty. Por dentro Winsical Air toma distancia con Diego Herrera para Mark Latt. Y liquida la carrera Winsical Air, la número tres. El segundo lugar corresponde a Donita Rose. En el tercero Riders of Candy. Cuarta Fiamina, última Sea Hair Beauty. La recta decisiva 1-11-1 en los 6 Fairlands. El número 6 Hot Left Rómulo. Está tomando la punta. Se queda en el segundo Reino para el tercer puesto. Avanza pegado a la baranda. Bear Prospect se sostiene afuera el 6 Hot Left Rómulo. Insiste por dentro Reino. Es el 6 Hot Left Rómulo con Mario Gutiérrez. ¿Quién liquida la carrera? En la segunda posición arriba el número tres, Reino. En el tercero, Bears Prospect. Cuarto, Defensor Fortis. Quinto, Apareados. Ron Bryce, Ronnie Maxville. A la recta decisiva disparó en punta la tortilla Bitnobel y se sostiene adelante en 1-11-1 para los 6 Fairlands. Esta carrera tácitamente ha culminado porque la número uno viene tranquilita parando. Aquí lo demás fue fácil. La número uno, Bitnobel de punta a punta con Juan Hernández. Su segunda victoria de la tarde. El segundo lugar es para Gila. En el tercero, Profesor's Pride. Cuarta, Lizas Nono. Última, Belios Forest. Dos ejemplares Moody Sun cuando ingresan a la recta decisiva. Enjoy y The Straight está en punta. El número seis afuera lo busca el 10 Red Cross. Knight para el tercero avanza el 2. This Beck parece un poco tarde. Está el seis adelante. Enjoy y The Straight. Y con Antonio Fresu se les vino en ganancia la séptima de la tarde en Santa Anita Parra. La segunda posición corresponde al número 10 Red Cross Knight. En el tercero, This Beck. Cuarto, Moody Sun. Quinto, Ton and Yassi. Dar Marcus por fuera, por dentro se mantiene. Harmony, muchachos, que vuelve a la pelea. El tercer lugar lejos se quedó. Topic Down volvió al seis, señores. Harmony, muchachos, a la punta. Y Dar Marcus se pierde. Otra oportunidad para romper el Maiden. Es el seis con Armando Ayuso. Harmony, muchachos. El segundo lugar corresponde al cinco, Dar Marcus. En el tercero, Topic Down. Cuarto, la Yegua Fast Investment. Quinto, Dangerous Game. A la recta decisiva, 1-12-1 en los seis Fairlands. Sigue adelante el seis. Ankira se quedó en el segundo. We Miss Grammy disparó en punta al chileno Héctor Berríos. Y con Ankira se les vino de punta a punta, de tiro a tiro. Ankira para Ryan Hanson con Héctor Berríos. El segundo lugar es para Marina Astina. En el tercero, We Miss Grammy. Cuarta de la quinta, Princess Snow. Y recuerden que regresamos mañana sábado, mis amigos. 23 de marzo con carreras en los cuatro hipódromos en simultáneo. Todo el talento, todo el equipo de Ipica TV a través de nuestra señal. Así que no se aparten de la sintonía, que mañana venimos con mucho más a través de nuestra señal.